Más de los huevos de guapó, la cortará Con los piquichillos de guapó, la cortará De lujo, con tus cabajos, y que ellas, y tu topo, la cortará De lujo, con tus cabajos, y que ellas, y tu topo, la cortará ¡Más de los huevos de guapó, la cortará! De lujo, con tus cabajos, y que ellas, y tu topo, la cortará De lujo, con tus cabajos, y que ellas, y tu topo, la cortará De lujo, con tus cabajos, y que ellas, y tu topo, la cortará ¡Más de los huevos de guapó, la cortará!